Chicos, este postre es fácil y rápido con pocos ingredientes, háganlo en casa y a todos les encantará, es delicioso y es súper fácil de hacer. Agrega dos gelatinas con sabor a piña. 250 ml de agua tibia. Y mezclar bien. Espero que estén disfrutando nuestra receta de hoy. Agregar tres latas de crema agria. Agregar media taza de leche en polvo. Y lo pondré todo en la licuadora. Chicos, háganlo en su casa y vuelvan a decirme qué les parece. Añadir la gelatina que preparamos al principio de la receta. Y batir un poco más en la licuadora. Chicos, miren cómo va quedando nuestra receta. Este es el punto de nuestra receta. De esta forma la vamos a engrasar con aceite para que nuestro postre no se pegue al fondo. Chicos, nuestros vídeos solo se envían a las personas que interactúan con el vídeo, así que dejen su like y díganme desde que ciudad nos están viendo, así les mando un abrazo en el próximo vídeo. Ahora agreguemos nuestro postre en forma. Ahora vamos a llevar nuestro postre a la heladera por dos horas. Chicos, ya está listo nuestro postre. Ahora vamos a desmoldar nuestro postre. Chicos, acabo de disfrutar esta receta, es muy fácil de hacer y está deliciosa. Espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este vídeo, hasta ahora nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y quédate con Dios.